Y sin lo tuyo se habla mierda, payaso Trabajo como la chista ¿Como quien? ¿Como quien trabaja? Pues en las mesañas A Juliana la conoce desde hace mucho tiempo ya Pero a Juliana hace mucho tiempo no la invitaba Juliana por favor preséntate Juliana es una de las mejores bailarinas que yo he visto en mi vida En el mundo hay que bailar con ella ahorita No, no le hace que hice el paso Ay que pesar, a mi me dicen sabe como De verdad que no La bailarina No pero de verdad que La bailarina de cofre me dicen Yo me acuerdo que ¿Sabes por qué de cofre? No, ah ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no dice que la bailarina está en un cofrecito y siempre baila Bueno en fin Bueno Juliana es una de las bailarinas más increíbles que he visto en mi vida de verdad ¿Qué ha bailado? ¿Qué ha bailado? Si yo he bailado con ella en mis tiempos pero nunca le seguía el paso ¿Cuáles tiempos? En mis tiempos de bandidote que yo salía de discoteca ¿Hace cuanto yo no salgo a una discoteca? Bueno yo no sé si todo ha salido mucho pero por ahí no me ven ya No Yo ya cambié mucho, soy un chico muy juicioso Pero si Juliana, ¿qué sigue siendo? No, que bueno si mi nombre es Juliana, tengo 19 ¿Qué más les cuento? Ay sabes que hay algo hijo de puta weón ¿De Juliana? Si, la Juliana siempre dice que se parece mucho a Manuela Si 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 Parse de verdad, a mi se me olvidó Si no, a mi me lo decían mucho, como que Juliana es igualita a Manuela en su tiempo No les muevan, no les muevan un segundo A ver, o sea, si estuvieran el mismo peinado y papi podrían ser gemelas, que Pero Ni en el color de piel Brother que si Sabes que yo creo que en la risa, en la sonrisa No, en los ojos marijas, en las risas es lo que menos No, de verdad que si Miren los ojos y las pestañas, miren como se miran Haciendo así Es mucho porque yo estudié en el poli y estudiaba lo mismo que Manu Y las profesoras hasta me confundían con ellas Si, es verdad, si pillan Ahí está Porque ya no hay esa materia y yo no voy Ay Si Papi, el mundo es muy pequeño Pero estaban ciegos Que no, a mi se me hacen igualitas ahí Es que son Que yo no le veo los ojos, miralas Vos que decís, vos que decís, vos que decís, Mr. C No me parece Yo como le gusta que no le digas 100 o Mr. C ¿Sabes qué? Es que no puedes preguntarle a Steven porque Steven conoce a Manuela ya muy bien, ¿me entiendes? Tiene que ser una persona que Ah no, uno así de vista así Si se parece Claro, es más Si uno mira así Si uno mira así A mi se me parece Haga así, mire Uy, igualita A mi se me parece en la sonrisa Y en los ojos En los ojos a mi Si, no, es de verdad, huevón Y como en unos gesticos, pues, como ahí, bien, bien, bien Bueno, ¿qué les gusta tomar? No, yo no voy a tomar No, me jodas, bro No, yo me derrito ¿Sí? Sí ¿Por qué? Ella viaja ahorita, no sé, no sé ¿Po dónde va Manuela? Pa' México ¿Qué vas a hacer por allá en el país? Que me voy a dar a carajo Ay, déjame, voy de pa' Leo Ah, solo pasear y ya Pase Sí Ay, marica Ay, marica, mira Ay, guate el tablero detrás Ay, sí Aguardiente, ¿no? Pero un aguardiente para Para no perder la costumbre Todo bien, hágale, métale Ey, todos los que quieran venir mañana a Remix Mañana va a salir el Remix a este stream No diga eso, que se llena eso afuera Ahorita vean personas No, pero es a usted Ah Es como les digo, ay, es que vengan mañana a hacer Remix No, sabes que la otra vez yo salí recansado de acá Y un marica esperándome en la puerta y me dice No, güesco, sos una puta mierda, ¿cómo no te vas a celular? Y yo recansado Y yo, marica, ¿para qué paran en una puerta? Bueno, esperalo a uno en la casa ¿Ven la casa a una unidad? Sí, también Obvio, marica, yo no cometo ese error de mi ¿Te acuerdas los stream de la otra casana? Uy, no Que siempre llegaba gente Uff, güo, no reas No, imagínese ahora No, no, la mamá casaba rica Sí, te va a gustar, brother ¿Quién bajó ahí? ¿Quién bajó ahí? No, picó botellas Le puede, le puede... ¿Qué pido, qué pido? Sí, algo le he hecho cabrón Ah, las copitas Decirle que sube copitas por favor y por WhatsApp Las copitas Por el radio, perdón, por el radio Por el pinganillo, porfa Estamos con radio Estoy tapando a Paisa Es que Paisa no se corre Ey, mano, ¿cuánto vivió acá entonces? ¿Cuánto tiempo vivió acá? Seis meses No, ¿qué? Yo creo que un año y medio Un año, sí Es que seis meses, casi Pero es que, ¿sabes por qué le tengo tantos sentimientos a esta casa? Un año y medio, ni por el hijo de... No, como amigo Ah, no, ¿sabes qué? Un año, un año, un año Un año, pero no un año Mi contrato de esta casa se acaba al final de mes De este mes Un año, sí O sea que un año completo, sí Un año completico Pero en todo ese año cambió mucho Esta casa entonces yo quedé con un sentimiento bonito Claro, claro Todo lo que sucedió, weón Papi, no La primera vez que yo quedé había más ¿Cuál fue el máximo stream con Arcángel? ¿Se fue el máximo, máximo stream? Sí, claro No, y vale verga Si el stream lo hubieran visto tres personas es Arcángel No, yo hablo de sentimiento pues Ah, sentimentalmente Arcángel, obvio Pero aquí hubo muchos sentimientos encontrados de muchas maneras De todas las maneras Claro que en esta habitación han pasado muchas cosas Muchas cosas Obvio, muchísimas cosas Entonces obviamente uno se despide de esta casa ¿Sabes qué? Antes de irme yo de esta casa Grabaron un video porno aquí Sí, Sara Hay que averiguar porque hay que ver Es que yo no lo he visto No, no, no Pero es que No es incómodo No, no es incómodo, bro Realmente es incómodo No, no, uno no se excita No, nada, uno está ahí Normal, viendo tranquilamente Sí, pero Como ver no porno Sí, pero Como ver no porno No, pero de verdad, de verdad Fue una experiencia chimba Es como ¿Ustedes nunca vivirían una experiencia así? Sí, yo sí Pero, o sea, cualquier cosa rara de mi vida Que me digan que la puedo vivir ¿Por qué no? Lo volverías a hacer raro Lo volverías a hacer y yo haría un video también Yo haría un video Sí O sea Uff Esa uno no hace videos, pero los publicarían Sí, si los publicarían Pues obvio Hemos hecho No se graban No, no No lo subirían por parte de quién No, por los dos Por mí no Ninguno de los dos Si les dicen 20 mil dólares por subirlo a Unifans No, no es nada 20 mil dólares A Unifans y ya Pero 20 mil dólares no es ni mierda Pero es que No, pero 20 mil dólares no O sea, 20 mil dólares Pero no se les ve la cara Qué buena una mujer que usted va a dejar Pero es la mujer que usted quiere para toda su vida La chimba ¿Qué? Ahí todo el mundo lo va a besando Que es la mujer que usted ama Coma mierda Una puta va Pero a la novia Ni loco O bueno, todos pensamos diferente Claro, cabrón tiene su pensamiento Pero digamos No, yo sé Oye, suelte unas copitas, porra Les quiero presentar a una amiga Ah, pero ¿sabes qué? Necesitamos otra silla Oro, ¿no hay una silla allá abajo? Si quieres yo me paro ¿No hay más sillas allá afuera? Hay otra, pero no es así como esta ¿Traigo una silla? Sí, miramos a ver Esperemos que traiga la silla Para que... No, que se siente ahí Vamos a ver todos ¿Qué estábamos diciendo? No, es que usted... Ah, bueno, yo te opino de eso ahí A mí no me parece... A mí no me parece mal que con la mujer de tu vida tú subas un video No, bro ¿Por qué? Es algo muy... Es más, yo te voy a decir... Lo único que tú compartes realmente con una pareja siendo una persona pública es la intimidad El momento en el que tú estás desnudo y ella está desnuda es el único momento que tú tienes de intimidad porque la intimidad se pierde, ¿me entiendes? No sé... Con una vieja cualquiera va de una, pero la mujer de uno Bueno, por cien mil dólares usted Uy, marica, ¿qué es eso? Es que cien mil dólares no quiero plata, cien mil dólares... No... Pues ya la piensa... Ay, me pasó una cosa toda difícil ¿Por cien mil dólares? No Por cien mil dólares Bueno, ella tiene porte para hacer bien, entonces se puede sentar ahí sin espaldar ¿Hay una con espaldar? ¿Con espaldar o qué? Oye, ¿y usted estos juegos qué, muñeco? Ah, no, yo tengo eso ahí en otro gama entre panas Muy bien O sea, ¿me estás diciendo que tú no tendrías una novia que tuviera OnlyFan explícito? Sí, pero no dejaría haber nuestro momento de tener sexo, ¿me entiendes? ¿Por cien mil dólares? No, ni por quinientos mil No, porque yo soy una persona que vale plata y yo cada vez voy a hacer más plata con la ayuda de Dios Entonces no necesito exponer a mi mujer Porque yo que gano con tener quinientos mil y que todo el mundo vea a la mujer de mi vida Durante toda su vida, ¿cómo culiamos? O sea, perdemos absolutamente todo tipo de intimidad Sí, 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 pero es que ella es un quinientos mil dólares No, porque la plata no es todo en la vida Si usted tiene la necesidad de tener cien mil dólares Yo prefiero trabajar porque luego ella, su mente se le va a dañar y me va a exigir que pague porque baje en ese puto video ¿Por qué? Porque va a querer tener hijos, familia Nooo Ah, ¿Kim Kardashian no hizo eso, pues? Pero, Johnny, todo en las redes se olvida Cierto A mí ya me volvió la picha, la liendra, tendría que verla otra vez para acordarte Nooo, coma mierda La real Uno no se acuerda, pero ya sabe que vio eso O sea, uno no se acuerda, pero uno ya sabe que no hay nada más que se pueda imaginar Como es de chimba, cuando a mí me ven con una vieja y se imaginan lo que hacemos en la cama No hay nada mejor que eso, ¿si me entiende? Que se imaginen Yo tendría una novia que tuviera OnlyFans, que fuera explícita Y usted le mete, pero es que los hombres es más diferente porque los hombres solo se les para, lo meten y yo, neta ¿Quién dijo? Hijo Es más fácil, es más fácil que las mujeres Claro Es lo mismo, es lo mismo ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes solo han estado con hombres o con mujeres también han estado? Ya empezó a nadar con las preguntas Ah, bueno, ustedes no preguntan Siempre la misma pregunta Pero respondan, pero respondan, está bien Ah, listo No, pero ella Pero normal que respondan Eso es una pregunta normal ¿Y nunca estarías con una mujer? Sí Ah, bueno, ¿y tú? Sí, loco no ¿Y nunca estarías con una mujer? No sé, lo entiendo Qué loco, ¿no? Que las mujeres siempre digan eso, como que no sé, o que ya está Las dudas, siempre hay una duda, que vuelta, el mundo está así Qué loco, como todo avanzó Todo cambió, muy bien También puede ser de pronto por, no sé, las mujeres dicen, quizás por una mujer, por excepciones amoresas que han tenido, experimentar No, pero la chimba No, pero la chimba No, pero la chimba, de hombre a hombre la chimba, ni por el puta, no No, pero... Así me decepcionan y yo no voy a hacer Pero no, yo también, es real, es real A mí me pueden decepcionar dos mil mujeres Sí Que me siguen decepcionando Y sigo buscando Sí, total Sí, no, pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo De las relaciones que yo he conocido de mujeres con mujeres, han sido peores que hombres con mujeres De las que yo he conocido, la real No, es que todo Que lo diga Paisa que es la persona más fútbol de Medellín Todo el mundo tiene cosas, ¿sabes? No es de hombres o mujeres La mujer choca demasiado Yo tengo una pregunta para todos aquí, real Si hubiera un video porno, ¿de alguno de ustedes cuál creen que sería el que más vendiera de todos los que están acá? No, ¿el tuyo? No, el mío no, porque yo no soy tan sexy Pero eres muy conocido y la gente la ha curiosidad de verlos Por morbo, por morbo, claro Yo creo que de pronto Paisa y la novia Eso sería muy viral Porque ese marica ya tiene novia, digamos si yo en ese momento tuviera novia La gente quisiera verme con la novia, porque como yo no tengo novia, de pronto a mí solo con una vieja no voy a vender tanto O Nat Nat, ¿tiene mucha fanática que quiere contigo? Yo digo que tú, porque tú nunca muestras ese lado tuyo Bueno, pues yo no mostraría mi pene, jamás en mi vida ¿Seguro? Por plata, sí Pero, ¿tomate de silla o no? Para brindar, para brindar Tengo que manejar hasta lejos Este país ya sacó mucho Eh, pero no solo está a tomar leche Claro, pues uno uno Esa, ahorita tomar leche jamás la había escuchado, miro Espero, espero y brindámoslo Sí, espero y brindemos, porfa Mientras tanto, cuéntanos un poquito de ti, que yo no te conocíamos, yo la conocí ayer Paisa ¿No está panera? Sí No, pues estaba muy linda yo, realmente, ya te he dicho mi talación Tire pa' adelante, Paisa Tire pa' adelante, Paisa Y si lo tuyo se habla mierda, payaso Fursday